Hola ruteros Bienvenidos a una nueva aventura Hoy estamos en El Lago Calima Bueno ruteros, aquí en el camping donde los están buscando hay una opción de almuerzo, cena y desayuno Huele 32 pesos, es bastante económico y en un plan eso está muy bueno Vamos a ver qué tal nos va con el resto de las comidas Bueno ruteros, ya estamos acá en el Darién, este es el pueblo donde queda el Lago Calima Entonces estamos haciendo un pequeño recorrido por acá Bueno ya nos encontramos en el centro del Darién Y vamos en busca del museo arqueológico, vamos a ver qué tal es Aquí vamos con nuestro amigo Google Maps Nos está guiando hasta el museo El museo del Lago Calima fue fundado en 1981 Tiene más de 1800 objetos extraídos de las tierras del Valle del Cauca Y también cuenta con un centro de investigación especializado Una biblioteca y una colección de referencia Para los estudiantes, para los tesistas, investigadores de arqueología de toda la región y de todo el país ¡Gracias! 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 la verdad que este parche de la ULIVA hay diferentes actividades que se pueden hacer aquí se puede hacer jet ski, como vieron se puede ir en lacha, hacer el recorrido por todo el lago se puede hacer lacha cocinitos, se los tira uno de la lacha y otras actividades, hay canopy, hay caminatas ecológicas hay muchas cosas para hacer como rajados, marranitas, tortas de chocolate, poppet, chorizos, empanadas, más bien todo lo que quieran de fitanga y es una comida que es grande y rica, aquí la pueden encontrar, entonces es lo que decían por ahí es cierto, esta es la cuna de capitán bueno rutas, ustedes ya saben que este plan en el lago calima es económico, se pueden hacer muchísimas actividades según sus gustos, según su bolsillo y el hospedaje, la comida es económico si nos faltó algo por hacer o si ustedes han hecho otras cosas, déjenlas acá en los comentarios para que nosotros veamos si en otra oportunidad podamos venir no olviden suscribirse a este canal, darle like a este video y seguirnos por nuestras redes sociales para que se den cuenta de todo lo que estamos haciendo gracias mira 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 Gracias.